Yo creo que a este ritmo, con estas máquinas, bueno la batería ya la había puesto, yo calculo tres días, o sea que nos vamos a llevar todas las semanas con esto liado, una semana solo para esto, madre mía, pero bueno, que vamos a hacerle lo que hace. Ok, pues esta es la estructura, esta es la cobertura del techo, ahí podéis ver la forma de la claraboya, como estaba pegada, el resto del panel al que estaba pegado, increíble, madre mía. Y tengo, lo tengo ahí sobre esa estructura, que ya os hablaré de ella, que es buenísima para trabajar porque puedes ponerla de muchas formas, pero bueno, a ver, la puta sombra, una puta mosca dándome por culo. Y ya lo sabíamos, ahí necesitamos una... Es que yo tenía, solo tengo este panel. Hay que poner un panel debajo, algo, porque es una estructura, ni siquiera hueca. Ahora sí, lo que debería ser es tener un panel tan grande como es, pero bueno, como solo puedo trabajar donde alcanto, me vale. ¡Vamos a escuchar! Nada. Nada. Ahora sí, vamos a la tolerate HV aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está bien pegado. Gracias. Ya está. Gracias. Ya le queda medio voltio. Pero bueno. Gracias. Ya está. Ya está bien. Ya está. Nos vemos. Nos vemos. Y continuamos. Luego o mañana. Vale. Ya está. Ya está. Chao. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.